Y él está dispuesta a volver donde sea, a cambiar su vida, si se lo olvidiera. Y es capaz de todo por robar su beso, por una caricia, y por más que... ¡Canten conmigo, dice! ¡Venga él! Y el amor te duele cuando no se tiene cerca de la piel. Como parejana que de boca atrasa con mi timidez, cuando la encontré, yo supe que era la mujer que había esperado siempre. Y el amor que un día soñé, yo por ella lucharé aunque le cueste el alma, aunque a ti es que... Y el amor que un día soñé es, la pasión es de la mujer, que yo esperaba que la razón se diera un mal paso. Y este amor que se ha llenado es, y ella es... ¡Mira esto, Calderín! Yo soy para él, en lugar de improbido, sabe bien mi historia, yo nunca le he mentido. Y se reparte el alma cuando dense llorar, y sueña despierta, que eres mi señora. ¡Canten conmigo! El amor me duele cuando no se quiere cerca de la piel